Beber un vaso de orina o comer un brownie de fecas produce extraordinarios efectos en el cuerpo humano. El estudio fue realizado por el Chichiolina Institute y certificado por la Universidad de Spiniac. Hombre que se emborrachaba con gasolina de 97 octanos murió ayer. Sus restos serán cremados mañana, pasado mañana y hasta que se apague. Y ahora los invito a ver un adelanto de la telenovela Impacto que está causando sensación en toda Latinoamérica. Aztequere y Astócolu. Aztequere y Astócolu. Aztequere y Astócolu. Acacazamaran con copa. Y haba de cos con malevi. Cáscara. Acacazamaran con copa. Torón meneste. Aztequere y Astor. ¡Ambel San Moyabell! ¡Asoga la mamá! ¡Tuyo papá! ¡Lasotro con le bebel! ¡Forgue al galdón de los patones de la huásca! ¡Inclando el de fútbol! ¡Obima! ¡Chihuahua te soco mamá! ¡Zomfo! 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 ¡Forgue al galdón de los patones de la huásca! ¡Zomfo! ¡Aztequere! ¡Zomfo! 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 Aztécere y Aztócoló